Hey! 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 Música Música Siento que recorres por todas mis venas Cuando lo divino detiene su amor Es que me fascina todo lo que piensas Como lo que llevas en tu corazón Amor, te suspiro amor Amor, te respiro amor ¿Me imaginas cuánto estoy agradecido? ¿Por qué con mi amor te viniste a brigar? Música Eres lo que siempre yo había querido Alguien que a mí me le hiciera vibrar Amor, te suspiro amor Cada vez más Amor, te respiro amor Hasta me quiero volar En tu cielo, en tu mirar Y tocar tu inmensidad Y tocar tu inmensidad Hasta me quiero viajar En tu piel hasta llegar Dentro de tu intimidad Imagínate que estoy agradecido Porque con mi amor te viniste a brigar Y buscarte Y butgas Por tu inmensidad Es que te impresiona